El taller, no conocía lo local, ¿no? Antes hablaba con dos vosos compañeros, ¿cuánto te volevas con este mundillo de la moto? La moto, la moto, dos años. ¿Y la moto, marca? La de la que me ha dicho, pero he esperado que me he enterado. ¿Qué precio ten esa moto? La moto, no, la sube los dos mil euros. De euros, ¿no? De centímetros cúbicos, velocidades. Cinco velocidades. ¿Qué tanto va a puxar eso máximo? Ciertamente, no hay más. Por mucho que a clientes no hay más. Pero es para pasear, ¿no? Para pasear. Bueno, me tengo ido a Zamora con ella, ¿eh? Ah, pues son casi... En agosto me dice Galicia de 24.000 kilómetros. O sea, llendo a dormir a casa y todos saliendo a dormirse en Galicia. ¿Gusta mucho tela ahí preparada para estar o día? Nada, aparte de que esto va a ser. Bueno. A ver qué, o potase, o garbanzo de vos para conducir logo da moto. ¿Quién va a tirar más tiros? O escape o... Barra acción. Moito frío esta mañana. ¿A qué hora... ¿A qué hora saístes? Nesta ruta, ¿eh? Doce a mí de mañan. ¿Tú dónde ves? De Vigo. De Vigo. Sí, porque hay gente ahí que da Coruña, ¿no? ¿Vos xuntaste bastante peña? Bastante... E calfo itinerario, hasta llegar aquí donde si vestes. De Redondera, ¿sabiste por Pazos de Borrén? Sí, sí, sí. Nos fuimos hacia Montariz. Hacia Montariz. Padrón toda esa zona por ahí. Por ahí y va bien. Ruta fermosa, ¿no? Por ahí hay mito cabalo suelto tamén, ¿no? Tiveste esa ocasión de ver... Hay mucha cabra por ahí. ¿De dónde sores? ¿También de Vigo? No, de Pondela. Ah, y sores de Redondela. Yo no, de Ponferrada. ¿Tú eres de Ponferrada? ¿De León? ¿Es que fai una Ponferradina aquí? Ven a traer pizarra aquí o algo, ¿vale? Me perdí, yo me perdí aquí. Pero que estás aquí casada. Sí, aquí es un grande. ¿Cuánto tiempo le vas subiéndote a moto? Porque vas acompañante, me imagino, ¿no? Subiéndote a moto ya... ¿Cuánto tiempo? A ver. Aunque creo que en esa zona falasera en un galego. Tres años. Tres años. ¿Es que moto es a bosa? ¿Marca? De verde. ¿Es que... ¿Qué cilindrada tiene esa moto? A ver, para que sepa... ¿Es velocidad de punta? ¿Canto puede alcanzar? ¿Se acoñecían o local este? ¿Coñecían este local? Bueno, deben de estar boscaños que... No quede ningún pa... Ni pa mirar a marca, ¿no? Ni un sello. Me llamó a言arse. ¡Gracias! ¡Gracias!